Bueno, entonces las rayitas de cargación ya han sido metidas en el juego, lo que indica filtración filtraneante. Ha salido el evento este de Blair y demás, pero vamos, hasta el momento tiene típico evento de desbloqueo de personaje y tal, pero hasta el 28 no se puede hacer mucho. Entonces, antes de echar un vistazo a lo que viene siendo las filtraciones y demás, hay que echarle primero un vistazo a esto. Lo del nivel máximo de Dark Side of Dimensions, que se lleva ya desde bastante tiempo rumoreando a ver qué cartas puede haber y lo demás. Como todos sabemos, Dark Side of Dimensions es famoso por su Dark Side of Descensions, ¿vale? Entonces, puede ser que tengamos la basura más grande del mundo o puede ser que no. Entonces, vamos a echarle así un vistazo a lo que vienen siendo los dropeos en directo, ¿vale? Y luego vamos a ir a las filtraciones, porque a veces pasa que las filtraciones se suelen mezclar las cartas, no sé qué, para tener 100% clarito todo y, bueno, para hacer un live de este tipo de cosas que alguna gente sé que les molan y demás. Lo tenemos puesto en Scoot y demás, pero bueno, a ver, vamos a ver. No he mirado así nada directamente, solamente me he venido al mundo de Dark Side of Dimensions y esto es lo que vamos a tener. A ver, las cosas como son. O sea, vamos a dar así un poco por encima. Kaiba y Mokuba puede ser que sí que traigan algo, ¿no? Esto en plan, como todos sabéis, yo este tipo de cosas no me las suelo spoilear, entonces es como la opinión, ¿no? Kaiba puede ser que de algo, aunque seguramente yo opto porque es alguna copia de algún Blue Eyes UR en plan que ya tengamos y que de por sí en el mazo no se use, pero bueno, por ahí estará. O a lo mejor algo como Santuario de Dragones o alguna magia de esas, la que usaban en los Tag Duels tanto, por cierto. Puede ser que de esa carta. Mokuba nunca decepciona. Mokuba nunca decepciona porque lo que da no suele ser ni bueno ni malo. Entonces nunca decepciona. Joey y Dark Side of Dimensions es quizás la basura más gorda que ha salido en todo el 2019, quitando quizás a Jaden Jubel. Entonces bastante seguro ya de que no da nada. Senna, seguramente. Es que este mola luego la realidad, ¿no? Senna, seguramente, o Plana, que no es Plana, seguramente de algo de Costelar que como siempre no será útil porque no hay Estits y Scud es que directamente no me espero nada. ¡Ginotam! ¡Pum! Ahora, eso lo que da Scud, supongo. Ya está, supongo. Chispas. Algo súper malísimo. Entonces, yo creo que lo suyo es empezar de orden de tal a... Porque yo personalmente creo que este es el orden de mejor, ¿vale? De izquierda y derecha, de mejor a peor recompensas. Entonces, vamos a empezar de peor a mejor, ¿no? También es verdad que son de niveles 30 y 35, entonces tienen la posibilidad de meter dos cartas. A lo mejor solo han metido una, que tampoco lo sé exactamente. Entonces, dicho eso, pues bueno, vamos a mirar primero las de Scud, a ver qué tiene por ahí. Viniendo de el mal humor del tirano. Muy bien, bien. Más mal humor del tirano. ¡Sí! ¡Sí, demonios, sí! Quería más basura, completamente inútil. Y la de nivel 35... Uy, ¿esto qué es? Esto no parece basura. ¡Bueno! ¡Téstaros el Mega Monarca! ¡Este es nuevo! Esto no es de súper basura. Vamos a... ¡Madre! ¡Súper espectacular! Bueno, tiene que ser en plan daño de efecto, ¿no? Los Mega Monarcas tampoco creéis que me invocan... Que me acuerdo mucho de lo que hacen, ¿sabes? Pueden ser como mejores versiones y demás. Bueno, puedes invocar sacrificando un monstruo de sacrificio. O sea, el monarca original normalmente. Esta carta es invocada por sacrificio. Me da carta de tu Versailles. Después descarta una carta de su mano. ¡Ah, mira! Mira la mano de tu adversario. Y después descarta una carta de tu mano. ¡Hostias! Ese efecto es bueno. El poder mirar la mano de tu adversario. Y después si era un monstruo, pues le infliges un daño igual a su nivel por 200. No está mal. Ahora toca el efecto de que si lo invocas con su monarca original, ¿no? Si lo invocas uno de fuego, además de eso, inflige mil puntos de daño a tu adversario. No está mal, no está mal. Los megamonarcas nunca fueron 100% buenos en Duellings porque requiere demasiado setup. De por sí ya los propios monarcas son chunguillos de jugar. Y tienes que tener algún mazo muy, muy específico para que salga bien cámara. No te tuerzas. Para que salga bien, bien. Entonces el hecho de que Scoop te dé un megamonarca de gratis, que además es el de fuego, le pega un poco. O sea, ni tan mal, ojo. Ahora va a resultar que Scoop tiene la mejor carta, ¿sabes? Porque también, o sea, es que no me digáis tampoco. Mirad de lo que venimos, que es como... ¡Wow! Vale. Vale, vale, pues ni tan mal. A ver si me he equivocado y el orden es de mejor a peor ahora. Vamos a echar un vistazo, venga. A ver. Sera. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, otro guardián del poder. Increíbles cantidades de a nadie le importa. Y la de nivel 35... Uy, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Amaterasu. Ah, es un Spirit. Pero esto no tiene nada que ver con Sera, ¿no? No puede ser invocado normal. Tal, dos tributos. Spirit, 3000, 3000. Durante el turno de cualquier jugador, cuando tu adversario activa una carta o efecto, que seleccione esta carta boca abajo. Seleccione este monstruo boca abajo. En plan, gran escudo gana o algo así. Madre de Dios. Puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca arriba. Roba una carta. Si esta carta es volteada boca arriba, destierra todas las demás cartas en el campo. No está mal. O sea, es Spirit, pero no está mal. O sea, es como un Spirit de dos tributos. Podría ser muchísimo peor. No está tan mal. No está tan mal. No es que sea una locura. Pero no está tan mal. Vale. Pues le han dado un Spirit de tributo que cuando se voltea, destierra todo el campo, ¿no? Y además, si da la casualidad de que el rival es bastante tonto como para intentar volteártelo por algún efecto, que no sé siquiera si existen. Pues se destierra, robas una carta y se destierra las cartas, ¿no? Vale. Venga. Joey ahí. ¡Pum! El Red Ice Blast. El que te hace 2.400. ¿Te imaginas? No. Seguramente sea basura. Este ahí sí ya está legal al máximo. Vamos a ver qué tiene. Nivel 33. Vale. Sin comentarios. ¿Esto qué es? Vendrá. El guerrero fortalecido. El que no tiene nada que ver con Red Ice. Nivel 5. Puedo atacar directamente. Ah, pero esta carta ya está en el juego, ¿no? ¡Wow! Joey Darksive of Dimensions. De nuevo, superándose a niveles increíbles. O sea, siendo tan inútil que ni Scoot. O sea, ni Scoot es tan malo. Y Joey Darksive of Dimensions saca el pulgarcito y dice ¡Ey, gente! ¡Doy asco! Y ya está, supongo. También pillas dos 450 gemas. Que también poco se dice. En todos los duelistas. Ayuda bastante. Y los niveles. El problema que veo en este juego. Vale, vamos a comentarlo así un poco en el cielo. Entramemos el ar de la a la material sueste de fondo. Porque está bastante bonito. El problema que tiene Duel Links es que al sacar tantos mundos nuevos todo el rato. O sea, te ponen duelistas de muy bajo nivel. O sea, ya no sacan nada. Porque los personajes llegan hasta nivel 45 y nunca sacan nada. Pues te ponen personajes de GX y 5DS y tal. Y esos tienen poco nivel. De hecho, los de GX ya ni siquiera tienen tanto nivel. Pero los de 5DS y tal tienen un poquísimo nivel. Los subes de nivel una semana como muy pronto. ¿Sabes? Como muy tarde, perdón. Que ni siquiera juegues detenidamente. Y entonces la gente se queda sin... Se queda sin nada que subir, claro. Entonces, que los niveles más superiores cuesten un poquito más. Siempre bonito. Vamos a echar un vistazo a Mokuba. O sea, si Scud no ha decepcionado. Y yo, With the Save of Dimensions, sí. O sea, Mokuba... Mokuba es apuesta segura, ¿no? Vale, te da otros los 100 truenos del dragón del trueno. Que no está tan mal. De todas formas, los dragones del trueno son muy consistentes. Y lo que interesa jugarlos no es con dos copias de esta carta tanto, tanto. Porque como la puedes buscar casi de gratis todo el rato. Es como un poco como en plan Gladial. Que no llevas cartas porque las puedes buscar todo el rato. Entonces te metes una copia o dos. No está tan mal. Y la trampa no es mala. Es una especie de Monster Reborn de... De... Thunder Dragon. Pero vale. Sí, no. Está bien tener dos copias. Vale. He dicho dos copias. No tres copias. Basta. Tres copias sí que no son 100% necesarias. O sea, se nota que saben que con Mokuba... Todo lo que queda de Thunder Dragon está muy roto y no han querido liarla. ¿Sabes? Y han hecho que directamente te dé dos copias de los 100 truenos. Pues muy mal, Mokuba. O sea, has hecho lo que no me esperaba. O sea, no me has decepcionado, pero a la vez sí. Es como raro. Es magia negra, ¿no? Bueno. Vale. Esperaba muchísimo más. Si estoy sincero, algún Thunder Dragon nuevillo por ahí, aunque sea preparárselo para algo. Yo no lo sé. Vale. Vamos a echar un vistazo al señor Koiba. El señor Koiba... Cuidado. Porque puede ser que traiga lo mejor o lo maldito peor de toda esta subida de niveles nueva. Adelante. Boom. Click. ¡Hala! ¡Dios! El Neo Dragon de los ojos azules definitivo. Ostras, esto está bien. Esto está muy bien. A ver, no es que sea una locura. Me han nombrado por ahí. No es que sea una locura, porque al fin y al cabo ya lo podías conseguir con una de las habilidades del señor Koiba, que creo que es esta quizás. Sí. La de dragones definitivos, que es una habilidad muy poco restrictiva. Al fin y al cabo, te da lo que quieres, que básicamente es el Neo Dragon de ojos de flujo definitivo. Pero te quita la skill. Y a veces perder la skill es un poco meh. Mola. Si te quieres hacer algún mazo muy meme, muy meme de... De neos y tal, dragones, pues también te puedes meter evolución alternativa en ese mazo. Que es la skill que más veo que se juega con el mazo de Blue Ice en general. Claro, si querías hacer el mazo antes con el Neo, pues entonces necesitabas utilizar dragones definitivos, ¿no? Pero con la evolución alternativa, genial. Y encima también es verdad que el dragón definitivo de ojos azules es una carta que de vez en cuando se usaba en algún mazo de CyberEinstein. Y encima es de caja. Y mucha gente no la tenía, como dato curioso. Yo no la tenía, por cierto. Entonces tener una fusión así, tochilla, de gratis, simplemente subiendo de nivel, es bonito, es bonito. Mira, eso está bien. ¿Y qué más? Venga, va. Nivel 35 seguro que da otro dragón de blanco profundo. ¿Qué os apostáis? Ah, pues no. Otro Neo-Dragón de ojos azules definitivo. A ver. Si no estás jugando CyberEinstein, ya hay que ser muy greedy para intentar sacar dos copias de esta carta. ¿Sabes? No, una copia de esta carta siquiera. Imagínate dos. Pero Koi va a dar Sifo Dimensions, va a tope. Y dice, no, no, no. Es que lo vamos a conseguir, gente. Bueno. Oye, pues ni tan mal. O sea, a mí esta es la típica carta meme que te dicen, no voy a sacar dos. Pero hoy sí lo puedo. Eso de que pasa una vez de cada 100 duelos y cuando no puedes, y cuando puedes te arrepientes de no tenerlo en nuestra deck. Pues mira, ni tan mal. Te metes así dos copias. Te metes así los sincros de Blue Eyes, el Vermilion y tal. Y puedes intentar hacer el Jajas. O sea, ojo con el Jajas Dragon Mirror ahí, haciendo algo con el Dragon Mirror. Ostras, pues ni tan mal, ni tan mal. A ver, que ya se podía antes. Y de hecho es una opción que estuve barajando en una época en la que no tenía nada que subir. Pero bueno, si te puedes meter también evolución alternativa, pues 10 de 10. Ni tan mal. Mira, esto está bien. Pues sorprendentemente, hemos terminado y no ha sido tanta basura. O sea, hay que tener en cuenta lo que es. Y es Yu-Gi-Oh! Dark Seifers Dimensions. Que ojo con el Dark Seifers Dimensions, que es de Sessions. Que sacaron a Scoot como tercer duelista. O sea, compañeros, es que no motiva, no motiva, ¿sabes? Pero ni tan mal. Hasta Scoot no nos ha fallado. Ojo, pues ni tan mal tú. Ni tan mal, oye. Mokuba sí que ha estado flojillo. Mokuba ahí me ha fallado. Me gustaría un poquito más. Pues ni tan mal, ¿eh? Yo diría que a lo mejor, a ver. No es que sea la leche, ni va a cambiar el meta, ni vais a ver ahora ningún mazo nuevo. Pero teniendo en cuenta lo basura que podrían llegar a ser estas cartas. Pues yo creo que le doy un 6 o un 5 más o menos. Que se ha probado el raspado. Ni tan mal, ni tan mal. Me esperábamos a usar más basura. Pero lo que es importante, ¿vale? Ahora que sabemos qué cartas son estas, podemos mirar las filtratienes sin ningún problema. Y antes de eso, pues nada. Decirme en los comentarios y demás. A ver, yo creo que lo que más hype va a tener la gente puede ser por esto. Que sí, que ya estaba antes. Pero ahora el tenerlo ahí, pues como que motiva, ¿no? O lo que sea, intentar ya hacer el mazo momillos definitivos. No lo sé, no lo sé. Entonces decirme en los comentarios qué os ha parecido todo esto y demás. Qué os parecen las skills. Si han seguido vuestras expectativas. También es verdad que las expectativas son muy altas. Estoy hablando de las expectativas reales. Y no mucho más. Voy a subir un vídeo de filtraciones ya. O lo he subido ya. Pero es que quería grabar ya este primero. Echadle un vistazo a ese. Porque algo spicy tiene que haber. Todavía no las he visto, pero algo spicy tiene que haber. Y no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos el próximo. Venga. Hasta luego.